...mujer que recibe el acoso de una persona, en concreto esta persona la apoya y cuando esta mujer empieza los gritos logran detenerlo. Todo el hecho lo comparten en redes sociales y otras mujeres también denuncian que habían sido víctimas de este hombre también en la misma zona. Estas son algunas de las imágenes que se dieron a conocer y como finalmente lo terminan deteniendo. Por suerte rápido le accionó al policial también para detenerlo. Ahí vienen a los efectivos. Qué importante la reacción de la mujer porque si le pasa tal vez a un adolescente debería hacer lo mismo porque tal vez no se anima. Por supuesto, si se hubiera quedado congelada y además también la gente que estaba en el colectivo que también me parece que la ayuda, que reaccionan, que lo detienen, que no lo dejan pasar como en otras épocas, ¿no? Claro. Donde por ahí ya se sentía amedrentada y se congelaba y no reaccionaba. Bueno, en este caso lo detienen, ahí están, lo bajan del vehículo y lo terminan arrestando. José Fulugoño está en Lanús con Natalia, con la víctima de este acoso en la línea 33. ¿Cómo te va, José? ¿Cómo estás, Santiago? Buen día. Y hay cosas que quiero repetir de lo que acaban de señalar ustedes, ¿no? Participó todo el pasaje del colectivo, de este interno de la línea 33, porque minutos antes había ocurrido otra situación similar de acoso, en este caso a bordo del tren Roca, el tren que pasa por Lanús, que va desde Seiza o Alejandro Korn hasta Constitución. Y a este mismo hombre, según una denuncia, que después cuando esto se viraliza, una mujer se pone en contacto con Natalia, para decirle que minutos antes de lo que le pasó a ella, ayer a la mañana a bordo de este colectivo 33, este mismo hombre había querido hacer lo mismo en un vagón del tren Roca y los pasajeros lo habían bajado únicamente. No lo llevaron ante la policía, no lo señalaron, o lo señalaron pero no lo escracharon como quedó en este caso filmado, porque mientras algunos pasajeros del colectivo 33 intervenían para retenerlo, otros lo firmaban a modo de escrache y aleccionamiento. Pero aquí estamos con Natalia, la víctima de este acoso ayer a la mañana, y un detalle importante, este hombre ya está libre, por ahora tiene una causa por exhibicionismo y ya recuperó su libertad buena. Natalia, te pregunto qué es lo que podés contarnos, qué es lo que recordás de ayer a la mañana. Y de ayer a la mañana recuerdo, digamos, yo tomé el 33 acá en esta terminal, hasta la estación Anú, fue un viaje normal, de ahí en la estación Anú sube una cierta cantidad de gente, entre ellos este hombre, cuando sube se para al lado mío, en mi hombro, yo estoy sentada en la parte de atrás, en los últimos dos asientos del lado del pasillo, iba con mi hija de 18 años, y el hombre se queda ahí al lado mío, de mi hombro. En un momento, cuando el colectivo frena en uno de los semáforos, aprovechando el vaivén que se produce, quiero rescatar que no había tanta gente, no había gente como para decir, bueno, te choqué, me empujaron, no. Este hombre agarra y apoya, me rosa, con su miembro, mi hombro. Cuando él me agarra y me dice, discúlpame, como queriendo llamarme la atención, ¿no es cierto? Porque yo estaba en mi mundo, estaba con mi celular, porque estaba por ir a buscar laburo, estaba con el celular. Llama mi atención, me dice, discúlpame, yo le digo, no, no pasa nada, lo miro. Cuando levanto la vista que lo miro, se sonríe y me hace un gesto. En ese gesto yo me doy cuenta, en una fracción de segundos, todo esto pasó, de que algo estaba pasando, algo más. ¿Qué tipo de gesto te hizo? Una sonrisa, me hizo como una sonrisa, un mirá, una cosa así. ¿Te diste cuenta que no era una sonrisa de simpatía, sino que era una sonrisa que significaba otra cosa? Claro, exactamente, no era una sonrisa de, disculpame, me choqué sin querer, no, me estaba insinuando algo. Gracias.